2 de agosto de 1999, toda mi vida me han aislado en un callejón, me han dado nombre, hay veces de vacilón, pero jugando, jugando, se pueden herir, mojado, mojado, greaser, spit, mexican-american, mud people, hispanic, latino, worshipper of the sun, multicultural ethnicity, diverse, chicano, and many things to many people, mojado, greaser, spit, mexican-american, mud people, hispanic, latino, worshipper of the sun, multicultural ethnicity, diverse, chicano, 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 vestido del sol, de México querido, hacia un mundo, que se tragó mi cultura, y de ella, se burló, soy muchas cosas, si, para mucha gente, precisamente, por eso, soy yo. No. 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 No.